La inseguridad en la que vivimos a diario los peruanos ha hecho que la reciente cuenta creada en Facebook, Chapa tu choro y déjalo paralítico, sea muy popular y tenga miles de seguidores en la red social. Esta campaña promueve a detener a los delincuentes y antes de llamar a la policía, amarrarlo a un poste y dejarlo paralítico. Campaña que sin duda ha generado gran polémica y en una rápida encuesta esto fue lo que opinaron los siqueños. Chapa tu choro y déjalo paralítico, ¿qué puede hacer el ciudadano impotente ante sus autoridades que no acuden al llamado, que acuden tarde o chapan al choro y luego a las horas lo sueltan? Es una clara manifestación de que el pueblo necesita autoridades que hagan bien su función, bien su trabajo. Yo creo que sí, sí estoy a favor, porque en sí la población en su desesperación de no tener a las autoridades, policías, que se encuentren en el acto ahí, la única manera de ellos es esta pues, de atrapar por su propia cuenta a los delincuentes, y yo creo que sí está bien. De alguna manera es una manera de hacer justicia porque hay tantos robos que nos hacen y todo, y aunque cambien de ministro, cambien de jefes de la policía igual, no hacen nada. Nosotros a veces ya nos sentimos con la respuesta de querer actuar con violencia, porque las instituciones no están funcionando para nada. Los fiscales, los jueces sueltan a los delincuentes y esto ya se ha hecho un círculo vicioso. Los delincuentes ya no tienen miedo en absoluto de delinquir, porque saben que ellos lo van a detener dos o tres días y lo sueltan inmediatamente y sigue la delincuencia. A favor, a favor, hay que chapar a todos los choros y... ¿Tomar la justicia por las manos? Claro, porque las autoridades no hacen nada, lo sueltan, lo llevan, le piden una propina y lo sueltan. ¿Queda sin castigo? Queda claro, y en la noche siguen robando. Si usted encuentra infragante y un delincuente en su inmueble, ¿usted tomaría justicia por sus propias manos? Lo dejo inválido y lo voto ahí a la pista. Se chapa tu choro y acabalo. Acábalo. Claro, ¿para qué lo va a dejar paralítico? ¿Para qué? La venganza. Se pensaba que con este gobierno iba a mermar la delincuencia, los robos, todas las clases. Pero parece que en este gobierno se ha aumentado, aumenta la delincuencia, la prostitución, los asesinatos todos los días, muere gente como cualquier cosa y eso está mal. Pero hay quienes también rechazan cualquier acto de agresión física y prefieren que las autoridades tomen cartas en el asunto porque la violencia desencadena más violencia y pone en riesgo a los ciudadanos. Hay que atraparlos pero no dejarlo paralítico, ¿no? Cada vez son más los cibernautas que se han sumado a este evento, ya sea porque están a favor o en contra, mostrando su respaldo criticando la incitación a la violencia. Sin embargo, son las instituciones públicas las responsables y encargadas de combatir la delincuencia de manera oportuna y eficiente. Pero lamentablemente muchas veces esto solo queda en teoría. No saben trabajar, no saben trabajar, no sabes trabajar.